Bienvenidos y bienvenidas a esta medición de la sensación térmica de todos y todas. Hoy hablaremos de los uruguayos y la seguridad. Y así desmenuzamos este tema que le quita el sueño a los candidatos. La seguridad en este país es un tema tan polémico que no admite unanimidades. Veamos ahora qué piensan los orientales sobre qué medidas tomarían para mejorar la situación. Las propuestas para mejorar la situación son de lo más variopintas. Ahora veamos cuánta gente sufrió este flagelo. Como ven, mucha gente es víctima de la inseguridad porque claro, es un tema del que habla todo el mundo. Ahora veamos cómo ven el desempeño del Ministerio del Interior. La mala prensa que tiene el Ministerio seguramente sea la explicación de estos datos. Para finalizar y justamente hablando de prensa, que pensamos del rol de los informativos en la seguridad. Sin dudas que los medios juegan un partido aparte con esto. Gracias por su tiempo y recuerden que las encuestas no mienten, mienten los que hacen las encuestas.